Estamos con Camilo Galloso, arquero de Lota Schreiger. Primero tu impresión sobre este 5-1 ante Santa Juan acá en el municipal santajuanino. Bueno, buenas noches. Fue un partido duro. Como dice el profe, hay que jugarlo, darlo la vida en estos encuentros. Siempre da chicos a grandes. Se logró marcar a los principios el gol de nosotros. Y después, el trabajo de día a día se reflejó en la cancha. Creo que fuimos muy superiores. Y esto es un triunfo merecido para toda la gente que lo vino a apoyar hoy día. Pese a que tú habías jugado algunos minutos en uno de los amistosos previo al hexagonal, hoy día es como un debut oficial que tiene Camilo Galloso con la camiseta de Lota Schreiger. ¿Cómo estuvieron las mariposas en la guatita? ¿Cómo estuvieron los nervios? ¿Cómo estuvieron los nervios en este debut? Sí, bueno, fue un debut bueno. Fue mi primer partido ya en el hexagonal. Creo que lo hice de buena manera. También quiero agradecerle al profe que me ha dado la confianza. Porque yo no hice cadete, sino que vine a las pruebas y quedé. Y nada, ahora a seguir adelante para ganarme un puesto y estar en el gran cruz que es Lota Schreiger. ¿Tú eres de Arauco? Sí, de Arauco. Ya, y tú acabas de decir que no hiciste cadete. ¿Dónde jugaste antes? Bueno, yo mi juvenil infantil la pasé en Colo Colo Arauco. Y ahora en la Serie Honor estoy en Brisa del Mar. Y estuve en el club de barrio donde uno sabe que juega los domingos nomás. Pero fue una linda infancia entrenando con los profes allá en Arauco. Y eso me ha servido mucho para estar aquí donde estoy ahora. Muy brusco el cambio amateur al fútbol profesional de Lota Schreiger. Sí, es muy distinto. Creo que ahora se fue con un fútbol más táctico. No hay tantos roces. Más toque y más técnicas. Es muy importante eso para crecer y para seguir adelante. ¿Algún saludo? Sí, un saludo a mi familia. A toda mi gente de Arauco que lo apoya. Porque cabe decir que somos tres de Arauco ahora. Y eso, un saludo a toda mi gente que me viene a apoyar. Y que me brinda su apoyo por mensaje o cuando me llene la calle. Estuvimos con Camilo Galloso para el blog Aguante Lota.